El humo es todos los días, a todas horas, en todo momento. No es como tú puedes decir, voy a lavar hoy que no hay humo. Y a los cinco minutos empieza el humo. El humo es dueño y señor de esta comunidad. El que manda. Me parece que es algo que no sé por qué no han tenido en cuenta, porque aquí existen vidas desde cero hasta donde uno pueda llegar a ver. Y hay muchos niños alérgicos, personas que tienen enfermedades en la piel y son alérgicas igual. Los niños se quedan mucho del humo, que aunque cierren todos los humos, el humo entra por todos lados, incluyendo a mí que soy alérgica, que cuando el humo está en su punto, me entra una tos que no se me quita por nada. No respira esa contaminación del bote porque cuando cierran las puertas, el humo se penetra por todas las indijas y es igual que nada. Yo soy impertenza. Tengo que tener mucho cuidado con el humo y con todas las cosas que nos rodean. Tenemos que tener cuidado con eso y muchos niños aquí se han enfermado. No sabemos porque los virus, bacterias que puedan generar la quema de basura aquí o el vertimiento de ese basurero, cuáles son los parásitos, las bacterias o los virus que entran a tu casa. Por lo tanto, nosotros tenemos que permanecer aquí con muchos químicos. La lejía, el cloro, para la taza, para los muebles, constantemente, cada tres días, hirviendo y lavando con estas químicas la ropa donde hay niños pequeños que son asmáticos. Yo misma por las madrugadas a veces amanezco asfixiada de tanto humo o de tanta peste porque nosotros no tenemos aquí las ventanas y puertas herméticamente cerradas. Por lo tanto, eso convive con nosotros permanentemente. Ese problema se ha planteado a través de los años en todas las reuniones del CDR y al final, por X o por Y, nunca se resuelve el problema. Y lo saben. Hemos estado en la reunión del humo andando, lo saben que existen, pero el problema nunca se acaba de resolverlo. Estamos pidiendo hace muchos años que nos quiten el bote de ahí. Y no, al contrario, nadie ha hecho caso. No se ha hecho caso. Eso llegaron los lucianos y ya. El vertedero era más lejos. Y con todo eso llegaba el humo aquí. Y ahora lo acercaron más porque según se fueron moviendo las tierras, se fue corriendo más por acá. Y para completar, hicieron la entrada y la salida por detrás del edificio de nosotros. Si yo no tuviera expedientes de necesidad de vivienda, aquí por lo menos, yo no vivo. Yo no vivo. Es imposible. Y con un niño, mucho menos. Y personas, las madres piensan, bueno, es que esto es un peligro para la salud, no importa la edad. Gracias. 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 Gracias.